En mi criterio, encontramos a Patricia en su perfil, en su trayectoria, esa combinación de entendimiento y de gusto y de pasión con el mundo académico y a la vez la capacidad y el entendimiento también de la operación y la gestión necesaria en organizaciones de diversa índole para hacerlas exitosas, prósperas y que cumplan sus propósitos. De manera pues que en el Consejo Superior, para conocer un poco más sobre Patricia y los demás compañeros del Consejo Superior, pues vimos con mucha confianza la posibilidad de que ella liderara esta institución y somos optimistas sobre esa capacidad de liderazgo y esa alta posibilidad de desarrollar una gestión exitosa junto y con su equipo de trabajo, con todo el gran equipo de Unisangil, que Patricia inicie esta labor de liderazgo con una vocación de servicio y de articulación y de promoción de las capacidades del equipo de trabajo que tiene hoy por hoy la institución. Patricia tiene energía, experiencia, criterio y algo muy importante, muchas ganas de aportar al desarrollo de Unisangil y de las regiones en las cuales desempeñamos las labores misionales de Unisangil. También, al lado de la disposición de esa energía, de esas ganas que Patricia, estoy seguro, trae hoy a Unisangil, también le pongo a solicitar hoy, en este momento especial para la institución, todo el acuerdo y todo el trabajo colaborativo del equipo de Unisangil con la nueva rectora. En ese sentido, trabajando de una manera articulada en la ocasión de alcanzar los propósitos superiores de la institución, es que podremos seguir desarrollando esa misión institucional que tiene Unisangil y seguir aportando y sirviendo a las subregiones, me atrevo a decir, en el nororiente colombiano en las cuales estamos presentes, el sur de Santander, Casanare y Lorinoquía, Boyacá y podríamos pensar en el nororiente colombiano en su integridad. No me voy a extender más, aquí todos venimos a felicitar y a oír a Patricia, de manera que quiero extender a Patricia nuevamente mi más sincera felicitación. Bueno, un saludo, quiero nos acompañar en la mesa principal, en la mesa agosto, doctor Juan Camilo, la doctora Lina Salazar, representación de nuestro señor alcalde. Asimismo, extiendo un saludo y agradecimiento por acompañarnos. En este día y esta tarde, a los miembros del Consejo de Fundadores, Consejo Superior, directivos de Inisangil y de la UNAB, los docentes, empleados administrativos, representantes empresariales, gremiales, cooperativos, académicos, eclesiásticos y medios de comunicación. A mi familia y amigos, quienes sé que me acompañan de manera remota vía son, gracias por el apoyo y cariño incondicional hoy y siempre. El mejor lugar para estar es en el corazón, lo demás es geografía, solo, de siendo siempre. El escritor colombiano Rodrigo Irán Osmina, en sus ensayos sobre educación, denominados la lámpara maravillosa, afirma, abro comillas, no basta de información, se requiere de un sistema de valores y un orden de criterios, cierro comillas. Ahí en el centro de esta potencial discusión se encuentran las instituciones de educación, no solo las de educación superior, sino todas las que hacen y conforman la cadena de formación humana. Son ellas las llamadas a aportar los recursos necesarios en forma de saberes, habilidades y competencias a aquellos que quieren alcanzar la formación profesional, a reconocer el potencial en cada ser humano que trae consigo y aportar a su proyecto de vida, para que de esta manera ellos aporten al desarrollo sostenible de nuestra sociedad. No basta con abarcar información, hay que darle sentido. Ojalá uno propio. De nada vale acumular títulos si no entendemos el privilegio y la responsabilidad que lleva consigo el aprender, el crear y el aportar. Es así como creo que Unisangil ha construido por más de 30 años su proyecto educativo institucional, dando sentido a lo que cada persona aprende a sus escenarios académicos, promoviendo valores éticos, la verdad, la justicia y la libertad. Y de esta manera abrir puestos de integración de sus profesionales con el contexto social y económico de las regiones donde hace presencia Santander, Ollacay, Casanare, en este camino. Depende de muchos otros actores para ello. Muchos de los cuales nos acompañan hoy y de quienes hemos recibido mensajes positivos para construir desde el colectivo, cada uno de su manera y con sus capacidades, pero con un compromiso que nos llena de entusiasmo. Como desde hace 30 años estamos listos para seguir construyendo tejido humano, social y económico. Así como de clara nuestro lema actual, Unisangil, el levado de dinero. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos sobre los cuales se ven construyendo mi plan de trabajo para los próximos años desde el honor que me embate la rectoría de esta gran institución. Y yo entiendo las organizaciones como una perfecta triada. Ahora, se ha dicho que una de las características de muchos jóvenes de hoy es que están apresados en el presente. Apresionados en el presente. Es decir, sin suficientes raíces y sin suficiente horizonte. Y si ellos entran a los mensajes porque quieren tener los hombres. Apresionados en el presente, poderles ofrecer raíz, pero poderles ofrecer también futuro. La tarea es inmensa. Jóvenes que están acá son la razón de ser de la institución y todos al servicio de Dios. Un brindis es una celebración. Y aquí estamos nosotros como amigos acompañándote por tu familia que decidas al comienzo que sigue unida aquí en la fe de separación. Un brindis es reconocimiento. Tu hoja de vida, cuando el consejo la escuchó, la leyó, pues sencillamente darle la suje total. Doctor Juan Camilo acaba de mencionar tu hoja de vida maravillosa. Por eso digo yo que estás aquí por casualidad. Pero cómo es importante que las hojas de vida se enriquezcan con rostros. Tu rostro, tu sonrisa, tus palabras, tu presencia. Reconocimiento algo que es muy bello. Y creo, y lo digo así, que el día en que se dio tu elección fue una cosa que suscitó gran gusto en todos. La primera mujer al frente de la rectoría de San Juan Camilo. Aquí hay un talante y un talento femenino que va a enriquecer también todo este ejercicio. Brindis es agotero. Te agotemos. Para eso estamos rendidos acá. Brindis es augurio. Pero a mí me parece esto. El augurio no son esas palabras a lo que dice alguien ojalá te vaya bien. Usted verá cómo se decide. Es un augurio de éxito que por supuesto respecto a que te vaya bien, te decimos que estamos aquí. Por eso el brindis es eso. El brindis es además de acogida de reconocimiento y augurio. Está bien un respaldo. Patricia, te invito a que despliegas todo tu potencial humano, femenino, académico, profesional al servicio de esta comunidad. Patricia, en nombre de las personas que estamos acá al hacer el brindis, te digo, estamos contigo. Y por eso lo digo también Patricia. Y por ello brindamos a todos. Gracias. También.